Los miembros de una familia originaria de Santa Cruz mantienen una disputa en los juzgados por el dominio de una propiedad que ambas partes reclaman como suya. Actualmente estamos en un proceso de juicio, mañana vamos a juicio a las 10 de la mañana, de usurpación y dominio privado. Yo tengo alrededor de 50 años de vivir aquí. Mis cuñados, ellos son Rosa Miriam, Guillermo, Rodolfo y José Antonio Orozco Ruiz, dicen ser dueños de dicha propiedad con un título supletorio que supuestamente era de la mamá. Ellos dicen tener una casa de Talquesal, eso queda al otro lado de la carretera, la casa de Talquesal lo compró Julio Blandón a sus dueños porque ellos tenían varios tillos y ellos vendieron. Ahora ellos lo aplican en lo que yo tengo. Yo tengo una escritura de 1916 que el sitio, son casi 3.000 manzanas, le pertenecía a mi papá. Pero en el documento que tengo no reza porque reza en el testamento que mi bisabuelo dejó. Era propiedad de un tío abuelo de nosotros. Él se lo cede a mi papá en el 63, en el 63. Yo lo recibo, o sea, yo vengo a vivir en la propiedad. Cuando yo vengo aquí, ellos, ninguno de mis cuñados existe ya aquí. Ya han vendido su propiedad, se fueron. En el 94 vinieron, hicieron otra partición y volvieron a vender. Todos estos documentos los hizo el doctor Nicolás López. De allí los otros los hizo el doctor Hidalgo. Hicieron una partición extrajudicial que la hizo el doctor Hidalgo de la propiedad de ellos, ¿verdad? Ellos ahora me quieren despojar con un juicio, con más de 50 nulidades, con un prevaricato que yo estoy pidiendo, lo tengo el expediente en los derechos humanos, para una investigación, porque ellos no me pueden despojar de algo que es mío, con un juicio que dice que la Corte Suprema los manda a ejecutar. Yo estoy asustada con este juicio que está en la sala de los civiles en este LIS, porque nosotros comprobando estos hechos, mire, yo puedo probarle que esto salió de allí, mire, manchados, borrones y supuestamente es un juzgado donde tiene que ir limpiamente. El juez Noel Velásquez señaló que el juicio aún está abierto y que no puede pronunciarse al respecto. Mire, lo que sucede es que hay un juicio, hay un juicio en contra de los señores Orozco, interpuesto también por el licenciado Marlon Cáceres, que es apoderado especial de los otros hermanos Orozco. El juicio es contra doña Marina Cruz López y los hijos, que son los sucesores de don Lisandro Orozco, que en paz descanse, era hermano de estos señores Orozco. Esa es la situación planteada por el momento. En relación a la propiedad, ellos nos dicen que se le acusa de usurpación a la propiedad. Mire, este expediente está en trámite, todavía no hemos realizado el juicio oral y público, y eso va a ser un momento de valoración de prueba. No le puedo decir si existe certeza, verdad, de que pertenezco o no pertenezca a ellos, porque ahí es el fondo del asunto y no me podría pronunciar en estos momentos. En relación a estos casos, ¿cómo son tipificados? ¿Son civiles o son penales? No, el caso es que son acusados por usurpación del dominio privado y son penales en estos casos. El fundamento de ellos es determinar si existe en realidad la usurpación o en realidad no existe. Ahí va a estar el fondo del asunto. Los conflictos de propiedad son muy comunes en Nicaragua. Algunos de estos son los causantes que muchas familias se enfrentan en los juzgados para determinar quién es el propietario real. Con imágenes de Uriel López, les informó Marcos Muñoz.